Vamos a terminar el capítulo 3 y vamos a leer la conclusión a la que Pablo llega. Pablo viene tratando muchas cosas, pero la conclusión que Pablo llega es como el centro del libro. El hermano Paul Goucher decía que estos pasajes son como la acrópolis de la fe cristiana, como la ciudad muralla. O sea, la fortaleza y el fundamento de la fe cristiana está resumida en estos pasajes. Entonces, todo lo que sustenta la iglesia es sostenido por la obra de Cristo y todo eso se recibe por la fe. Y hay un acto de Dios específico y claro, el cual es como el tema principal del libro de Romanos, por lo menos de la primera parte. Entonces, vamos a leer desde el versículo 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Y dice, ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. O sea, Pablo viene tratando muchas cosas y la conclusión de Pablo es esta. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esta conclusión. Si bien ya lo hemos tratado varias veces, y como es una conclusión, seguramente vamos a decir cosas que ya hemos dicho anteriormente. Pero Pablo venía diciendo todo para llegar a este punto. A concluir que el hombre es justificado por la fe. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de la justificación. De pronto no vamos a hablar tanto de la fe porque Pablo, en el capítulo 4, comienza a darnos el ejemplo de Abraham. Y comienza a hablarnos de la superioridad de la fe en cuanto a la ley, en cuanto a las obras. Entonces, no vamos a tratar el asunto de la fe hoy como tal, sino vamos a hablar otra vez de la justificación. El hombre es justificado por la fe, es justificado como una obra de Dios. Justificación significa esto, la palabra griega es dikaiosis, y denota un acto jurídico en el cual se pronuncia justo, o sea, o se absuelve una persona por, o sea, se absuelve la persona liberándola de cualquier cargo o obligación. Cuando una persona tiene ciertos delitos, y en el caso delante de Dios tiene ciertos pecados, Dios absuelve a esa persona de los pecados de los cuales se le está inculpando, y eso es justificación. La justificación está muy relacionada con el perdón de los pecados, y declararnos justos o inocentes delante de Dios, en base a la justicia del Hijo de Dios. Dios ya no nos mira en base a lo que nosotros somos, ni lo que hemos hecho, sino que su Hijo hizo una obra, y por causa de que esa obra, y Él es justo, ahora nos imputa la justicia de su Hijo Jesucristo. Dice el hermano R.C. Sproul que la justificación puede ser definida por el acto en el cual los pecadores injustos son hechos justos, a la vista de un Dios justo y santo. Un Dios justo y santo demanda que los pecadores tengan un juicio por causa de su pecado, pero ahora Él, en la obra perfecta y completa de su Hijo, nos declara justos. Eso es justificación. Entonces ahora el hombre es justificado, ¿por qué? Por poner toda su confianza en Cristo Jesús. Eso lo hemos venido tratando varias veces. Pero el asunto más tremendo es que veníamos leyendo todos romanos, y mira que Pablo dice en Romanos 3, verso 9, que pues somos mejores nosotros que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. O sea, Pablo gastó tres capítulos acusando al hombre, pero ahora después de Pablo, basado en la ley de Dios, pasa de acusar al hombre a justificarlo. El Dios que demandaba en su celo y en su justicia la justa reprensión por causa de nuestros pecados, aquel Dios que estaba indignado con nosotros, aquel Dios que estaba ofendido por causa de nuestros pecados, que nos demandaba y clamaba desde su trono juicio sobre nosotros, ahora Él mismo Dios nos justifica. ¿Qué está en medio de ese emparedado? En medio del juicio de Dios y en medio del perdón y la justicia de Dios. La sangre de Cristo. Eso cambia todo el panorama. Entonces vamos a hablar un poco otra vez de ese aspecto, porque a esto Pablo llega. Esa es la conclusión del capítulo. Entonces, le damos unos pasajes más adelante. Ahí en Romanos 8, verso 30. Es precioso. Después de Pablo de pasar a decir, ¿Ya los hemos acusado todos? Ahora Pablo comienza a hablar. Ahora el hombre es justificado bajo la justicia por la fe. O sea que así como todos por causa del pecado son condenados, también todos los que creen son justificados. Y como leíamos, no importa si es incircunciso o circunciso, si es judío o es gentil, porque ya no es por las obras de la ley, sino ahora es la justicia que tiene como base la fe en la obra de Cristo. Ahora todos, pero ¿cuáles son esos todos? Todos los que creen son justificados gratuitamente, por gracia, como estudiábamos la última vez. Este pasaje es tremendo, hermano. Aquí Pablo en Romanos 8, 30 está hablando de muchas cosas y resume un poco lo que ha tratado en el libro. Y mira lo que dice Pablo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo Dios llama al hombre? A través de la predicación del Evangelio, ¿sí? Dios llamando a los hombres a que se vuelvan a él por medio de la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Y a los que llamó, ¿qué fue lo primero que hizo Dios con el hombre? Dice, con el hombre redimido, con el hombre que está en la fe. A estos también justificó. La mayor necesidad del hombre pecador caído es justicia. Que Dios pueda reconciliarse con él. Y la única manera es que se solucione el problema del pecado. Entonces, lo primero que hace cuando Dios llama al hombre es justificarlo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira que aquí estamos hablando de obras que hizo Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Mira esta conclusión a la que llega Pablo. Si Dios, antes estaba contra nosotros, pero si Dios es por nosotros. Mira esta palabra. ¿Quién contra nosotros? Porque miren, nosotros tenemos muchos enemigos. Y cuando tú llegas a la fe, al Cristo, a la salvación. Una de las primeras cosas que el hombre debe entender por el Evangelio. Es que Dios lo va, lo ha. No lo va, sino lo ha perdonado. Y lo ha reconciliado en la sangre de Cristo. Todos sus pecados, todo lo que él debía, todas las consecuencias de su pecado delante de la justicia de Dios, son quitadas. Su pecado es borrado, su rebelión es hecha como una nube que se disipa. El hombre ahora puede acercarse a Dios confiadamente. Pero, muchas veces tú te encuentras con cristianos que todavía, de alguna manera, sufren con su conciencia por causa de ciertos pecados. Lo primero que el hombre debe escuchar del Señor dijo, ir y predicar por todo el mundo, ¿qué? El perdón de pecados. Y Pablo llega a una conclusión tremenda. Bueno, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, esta es la palabra a la que queríamos llegar. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. El problema entre Dios y los hombres era un problema entre Dios y los hombres. ¿Sí? Dios es el ofendido, el hombre es el ofensor. El problema con nosotros y nuestros pecados es con Dios. O sea que la solución solo la podía obtener. O que Dios hiciera algo, o que el hombre hiciera algo. Pero el hombre por sí mismo no podía hacer nada. Pero Dios mismo toma la decisión y el mismo Dios que acusaba, ahora justifica. Entonces dice Pablo, bueno, y si el asunto es así, ¿quién nos va a acusar? Porque ¿se acuerdan de esa imagen de Josué en el Antiguo Testamento, el sacerdote? Está Josué, lleno de vestiduras, así como cuando uno ha pecado y ha sentido que el pecado lo ha ensuciado y lo ha manchado. Y así llegamos a Cristo, ¿no? Todos sucios, con nuestras vestiduras rotas, habiendo hecho y deshecho en nuestra vida. Y mira lo curioso, está Josué y está el sumo sacerdote, Josué el sumo sacerdote y está el ángel de Jehová. Y está también Satanás. ¿Y qué está haciendo Satanás? Acusándose. Porque Satanás conoce la justicia de Dios. Conoce la ley de Dios, ¿sí? Y usa la ley como un fiscal para mostrar la culpabilidad del hombre. Ese hombre que tú creaste se rebeló contra ti. Ese hombre que tú hiciste a tu imagen, prefirió comer de este árbol, se rebeló contra ti, abiertamente vive contra ti. Y comienza a declararnos la justicia de Dios. Y Dios en su justicia debe determinar juicio porque es justo que se juzgue el pecado. Pero ahora ese Dios que es justo, mira al hombre y lo justifica. ¿Cómo? Como dice Romanos, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. Y si ese Dios estuvo dispuesto a entregar a su hijo por nosotros, a justificarnos, ahí donde queda la acusación de Satanás. Entonces vamos a ver un poco acerca de esa justicia. Y mira lo que dice Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Lo que está diciendo Pablo es así como un juicio. Está el juez, está el fiscal, está el acusado. El fiscal presenta todas las pruebas. Pero llega un momento por algún asunto que el juez dice, yo veo que el acusado es inocente. Está libre de culpa, está libre de juicio, está libre de condenación. Caso cerrado. Al fiscal no le puede gustar. A la policía no le puede gustar. Pero si el juez determinó que el hombre era inocente, ¿quién puede hacer algo? La máxima autoridad. Bueno, aquí en los juzgados o en los juicios humanos siempre uno puede apelar a instancias mayores. Pero delante de Dios, ¿cuál es la instancia mayor? Si Él se sienta en justicia y su trono es de verdad. Y si Dios, miren esto, si Dios es tan justo como para declararnos culpables, también Dios es tan justo para en su Hijo Jesucristo declararnos inocentes. Eso es un asunto, si Dios es el que justifica. ¿No le parecen muy tremendas esas palabras? Vamos a leer varios pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios muestra su justicia y ese mismo Dios que proclama juicio para el hombre, es el mismo Dios que habría de salvarnos en la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo llega a Romanos 3.28 concluyendo eso. Entonces concluimos pues que el hombre es justificado por Dios, por medio de la fe. Isaías 3.13, vamos a ver algunos pasajes que nos muestran como Dios clamaba juicio. Pero ese mismo Dios que clamaba juicio por nuestros pecados, es el mismo Dios que ahora nos justifica. Y esta es la base de nuestra fe y de nuestra victoria sobre Satanás. Isaías 3.13 dice, Jehová está en pie para litigar. ¿Quién es el que litiga? El fiscal. Es el que acusa. Entonces vemos a Dios acusando, vemos a Dios poniéndose en contra. Mira como dice, y está para juzgar a los pueblos. Isaías 66.15 dice, Porque he aquí, Isaías 66.15, se los voy leyendo. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. ¿Para qué? Para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. Es decir, ¿qué? Lo que viene diciendo Pablo, el justo juicio de Dios. Ezequiel también nos habla de eso. Ezequiel 7.2 Mira como el Señor le habla a Ezequiel acerca de su juicio. Dios condenando al hombre. Dios juzgando al hombre por causas de su pecado. Dios volviéndose en contra de la iniquidad del hombre. Es aquí el capítulo 7, verso 2. Dice, Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. Y cuando Él le habla a Israel, era para que Israel fuera luz a todas las naciones. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti. O sea, ahora Él va a juzgar a Israel. Pero eso que va a juzgar en Israel, va a suceder en los cuatro extremos de la tierra. Y enviaré sobre ti mi furor. Y te juzgaré. ¿Por qué? Según tus caminos. Cada hombre va a recibir según sus pecados. Aún, mira que es curioso escuchar que varios hermanos que el Señor les ha permitido tener experiencias de ultratumba y a hundir al infierno. Pareciera ser los que describen el Seol, estos lugares, dicen que tienen varias secciones. Aquí están los borrachos, aquí están los estos, y los castigos son diferentes. Pero cada uno es según su pecado. Porque el Señor le va a pagar a cada uno conforme lo que haya hecho. Y dice, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará. Porque Dios dice que Él no puede perdonar el pecado por su justicia, como siempre lo hemos dicho. Imagínate un acusado, lleno de delitos, y la persona tiene todas las pruebas y las evidencias de que es culpable de toda clase de delitos. Y el juez se pare y diga, no, yo lo declaro inocente. Tú dirías, este juez no es justo. Imagínate que diría la persona de un familiar que lo mataron, y hay pruebas de que lo mataron y lo declaren inocente. Tú vas a decir, este juez es injusto. ¿Por qué Dios pasa de acusar al hombre de una manera justa a justificarlo? Acuérdense de lo que está en la mitad del empareado. La sangre de Cristo. Mira lo que dice. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos. Y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces ahí vemos en estos pasajes Dios manifestando su justicia, su justo juicio, tapando toda la boca de todo hombre, ¿sí? Como un día una muchacha nos decía hace poco. Pero es que yo no soy mala. Yo he vivido una vida buena. Yo he estudiado. Yo he hecho ciertas cosas. Yo no soy tan mala porque Dios me habría acusado. Pero miren hermanos. Cuando una persona decide vivir su vida, su camino, sin Dios, según la palabra de Dios, esa persona no solo está viviendo su vida, sino está viviendo abiertamente en rebelión. Porque Dios nos creó para Él, para vivir para Él, por Él. Y los que no viven para Él, por Él, están de alguna manera en su caminar contra Él. El Señor dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Entonces, esa persona aún queriendo vivir su vida, está viviendo en rebelión. Y la rebelión es como idolatría. ¿Por qué? ¿Cómo idolatría? Porque pone su deseo, su amor, por encima de Dios mismo. ¿Sí? Así sea la María Teresa de Calcuta, así sea un cura, sea lo que sea, hermano. Si una persona abiertamente vive su vida sin Dios, está en rebelión. ¿Sí? Y es justa de qué? Del juicio de Dios. A menos que Él ya ponga toda su abominación y todo su pecado en la sangre expiatoria del Cordero de Dios. Ahí ya el asunto cambia, ¿cierto? Que es a lo que Pablo nos lleva. Era como ese Dios que clamaba que habría de venir y le decía al hombre, tu hombre, y en los cuatro confines de la tierra sobre ti vendré y no te perdonaré ni tendré misericordia, también mostraba que había de perdonar, que había de justificar. O sea, basados claramente en la obra del Hijo, como lo hemos estudiado varias veces, en varias ocasiones. Malaquías 3, verso 17, es un pasaje precioso. Hablando del pueblo redimido, el pueblo que iba a estar en la fe en Él, el pueblo que iba a ser perdonado. Es un pueblo que el Señor llama a un especial tesoro, o su herencia, como dice Pablo, la herencia de Dios en los santos, la nación santa, el pueblo redimido por Dios. Malaquías antes de Mateo y Zacarías, entre esos dos. Dice, capítulo 3, verso 17. Y serán, dice el Señor, para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Mira lo curioso, Dios está en su trono, declarando su juicio sobre el hombre, pero promete que algún día le iba a tener un pueblo especial, un pueblo que iba a ser un tesoro para él. Pero para eso él tenía que hacer una obra, lo que decía Romanos 8. A los que llama, él debería justificarlos. Pero para eso hay una obra intermedio, el día del actuar de Dios. Y dice el Señor, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Cuando Dios actúe, iba a perdonar. Mira como el Señor le hablaba a Israel, Isaías 44, verso 21. Porque, como vamos a entrar a leer en el capítulo 4 de Romanos, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio por la fe, aún desde Abraham ya era anunciado, y no solo desde Abraham, sino el mismo David hablaba de bienaventurado el hombre, cuya transgresión es perdonada. O sea, las escrituras están llenas del juicio de Dios. Pero así como las escrituras están llenas del juicio de Dios, también mostraba la manera en que él iba a redimir al pueblo. Isaías 44, verso 21. Y le habla a Israel, pero realmente el verdadero Israel y el monte de Sion, dice Hebreos, que es la iglesia, la congregación de los santos, que incluye también a israelitas, judíos de descendencia, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Mira como el Señor le hablaba a Israel. Acuérdate de estas cosas. Oh, Jacob e Israel. Mira que primero le dice Jacob y después le dice Israel. Porque antes sin Cristo éramos como ¿quién? Como Jacob, engañadores, tramposos, astutos. Entonces el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel, que es príncipe de paz. ¿Sí? Y dice, porque mi siervo eres. Yo te formé. Mi siervo eres tú, Israel. No me olvides. Porque eso es una de las cosas más terribles, aunque no es el tema. Personas nacidas de nosotros, personas que han conocido el Evangelio de Dios, personas que han visto como la sangre de Cristo y sus brazos, los han abrazado y los han reconciliado con Él, con el camino comienzan a desviarse y comienzan a perder el amor que tenían aquel que murió en la cruz. Cosa terrible, ¿no? A veces ese Evangelio tan puro, tan precioso, dice Pablo que había lugares donde le tocaba volver a hablarle a los hermanos porque habían perdido su sincera fidelidad a Cristo. Estas cosas no se deben olvidar. La justificación, decía Martín Lutero, es el fundamento de la iglesia, de la iglesia o la piedra donde tropiezan. Hoy en día tú escuchas, hermano, que viene tal evangelista, que viene tal predicador, reúne cinco mil, tres mil jóvenes y se para el hombre allá adelante a hablarles de sanidad, a hablarles de milagros, a hablarles de prosperidad, pero las palabras justificación, reacción, perdón de pecados, ni se escuchan. Es un Evangelio extraño. Las verdades que son esenciales de la fe ni se conocen, ni se predican, ni se entienden. Y hay que estas cosas no se pueden olvidar. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el libro de Romanos es tan profundo y abarca tanto tiempo en estas cosas, porque esto es el sólido fundamento de la fe. Si una persona que cree en Dios, que conoce a Dios, ni siquiera es consciente de que por la obra de Cristo ella ha sido perdonada, limpiada y hecha justa eternamente, ¿cómo puede caminar delante de Dios? Las experiencias emocionales pasan. Hoy tú te puedes sentir contento y mañana no. Hoy tú te puedes sentir animado y mañana no. Hoy tú puedes cantar y llorar y mañana no. Pero cuando tú eres justificado, eres justificado una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque has puesto toda tu confianza en la obra de Cristo. Y en ese mismo momento, todo el acta de decretos, todo lo que te acusaba, todo lo que te apartaba de Dios, es quitado. ¿Sí? Las debe entender, las debe defender. Cuando ahorita lleguemos al final de la prédica, vamos a darnos cuenta de un pueblo que es capaz de vencer a Satanás. Y lo primero que se le habla son estos asuntos. Porque acuérdense que cuando uno es justificado, ya no hay un acusador. Amén. Dice, no me olvides, Israel. Yo, Cristo en la cruz, deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Todo lo que nos hacía culpable delante de Dios, Cristo en la cruz, lo deshizo. Dice el salmista anunciando la salvación que Dios habría de traer. Como está lejos el oriente del occidente, así borraste nuestras rebeliones. Imagínate cómo está lejos el oriente del occidente. Así él borró nuestras rebeliones. Así se olvidó de nuestros pecados. Y le dice a Jacob, no te olvides de eso. Porque el hombre, de alguna manera, tiende a ser ingrato con Dios. Y tiende a ser como un niño pequeño que le pelea. Imagínate, un papá le da todo a su hijo. Entonces va el papá con el hijo. Y el hijo le pide un dulce. Y el papá le dice, no tengo para el dulce. Y el hijo se voltea y le dice, tú no me amas. El papá ha dado todo por su hijo. Y el hijo por un detalle así le dice, tú no me amas. Así son muchos cristianos con Dios. Dios dio la vida de su hijo por nosotros. Y a veces no nos concede ciertos deseos egocéntricos. Y decimos, Dios, tú no me amas. Tú no me escuchas. Se nos olvida lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Como un niño chiquito. Mi papá no me ha dado porque no me dio un dulce. Muchas veces Dios no nos da ciertas cosas porque no nos conviene. Así lloremos y hagamos pataletas como niños chiquitos. Lo más importante, lo que más nos convenía, ya Dios lo dio. Y en él, en su hijo, nos puede dar otras muchas cosas. Si permanecemos en él, somos fieles y obedientes en la fe de su hijo. Dice, porque vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantalo, ores o cielos, porque Jehová lo hizo. O sea, no fue una obra de nosotros. Grita con júbilo. Y mira esta palabra. Profundidades de la tierra. ¿Saben por qué? Porque aún esa obra en la cruz iba a justificar a muchos que ya estaban en el centro de la tierra. Tenían la esperanza mesiánica de un salvador. A esos también bajó. A esos también predicó. Y a esos rescató del fondo de la muerte. Llevando la muerte en victoria. Aún las profundidades de la tierra escucharon el Evangelio de Cristo. Él dijo, aún los muertos me oirán y saldrán a vida eterna. Por un pigmontes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob. Y en Israel será glorificado. ¿Basado en qué? En esa obra de redención y de perdón de pecados. Isaías 1.18 dice, Venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. La mayor necesidad del mundo es estar a cuentas con Dios. Amén. ¿Sí? Esa es la mayor necesidad que tiene un pecador. Justificación. Mira aquel pasaje de aquel hombre que es sanado. Mateo 9, verso 1. Vamos a leerlo. Este es de estos pasajes donde el Señor escogió que esta situación quedara escrita en todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas. Los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Por la importancia. A veces nosotros no nos preciamos estos, pero cuando uno lo mira bajo la luz de todas las escrituras, este asunto toma mucha importancia, justificados, pues, por la fe. Mateo, capítulo 9, verso 1. Entonces Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira como el Señor comienza a poner prioridades. Viene un hombre enfermo, terriblemente enfermo, a tal punto que conmovió a otras personas. Y estas personas hicieron, dicen los otros, los evangelistas que desarmaron una parte de la casa y lo bajaron por el techo, a la vista de todos. Entonces, y mira lo que el Señor hace. Lo primero que el Señor le hace es que, justificación. Porque el mayor problema de los hombres no es una enfermedad física, no es un problema económico. Si bien Dios muchas veces usa ciertas circunstancias para traernos a Él, no son nuestro mayor problema. Porque tanto la persona que está físicamente enferma, como la que no está físicamente enferma, está bajo el justo juicio de Dios. Entonces, puede llegar el momento que si nosotros enfatizamos en un evangelio sólo para el enfermo, sólo para la persona que está en problemas familiares, en problemas de adicciones, drogas, alcohol, podemos llevar a entender que las otras personas no necesitan ese evangelio. Y el evangelio tiene una característica, hermano. Es universal. O sea, todo hombre lo necesita. Entonces, cuando yo enfatizo el evangelio sólo para la persona que está enferma, yo voy a encontrarme con personas que están sanas, que aún por la manera en que yo hablo el evangelio, van a decir, pero si yo no estoy enfermo, si yo no estoy mal. Hay personas que yo les he escuchado decir que no son cristianas, ah, pero es que todos los que convierten a cristianas porque tenían depresión, porque eran drogadictos, porque eran enfermos. O sea, ¿cierto si los he escuchado? Porque de alguna manera nosotros enfatizamos en ese evangelio. Pero el evangelio, hermano, acusa a una persona que está bien, que está cómoda, que está tranquila. Porque hay personas que tú las ves, y la escritura habla de eso. Decía Asaf, y hay un salmo precioso de Asaf que comienza a decir, Señor, pero ellos hacen mal y prosperan, se enriquecen, todo le va bien y yo que busco tu justicia, a mí me va mal, problemas, tristezas, aflicciones. Y dice Asaf, hasta que entré en tu casa y me di cuenta el fin de ellos, que aunque prosperen, que aunque sean ricos, aunque coman deleites, lo que les espera es algo terrible y es eterno. Dijo Asaf, porque él entraba en ese conflicto, porque él prospera y a mí me va mal. Dijo, tan torpe era yo, como un animal. O sea, él no entendía hasta que entró en la casa. Y se dio cuenta que tanto el rico y poderoso y próspero estaba bajo el justo juicio. En cambio, él siendo un pecador, el Señor le había permitido entrar a sus atrios y acercarse a él. Y después dice César, ese salmo es precioso, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y no tengo nada en la tierra. ¿Sí? O sea, Asaf se dio cuenta que lo que los hombres tenían acá en la tierra era pasajero, pero él tenía a Dios a favor suyo. Y como dice Pablo, si Dios está con nosotros. ¿Sí? Qué cosa preciosa, ¿no? Entonces, la mayor necesidad de este hombre enfermo era, ¿qué? Justificación. Y dice que la fe de estos hombres, ¿qué? Le lleva al Señor a decir, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían, dentro de sí, este blasfema. Y de alguna manera, tú lo podrías ver así igual, porque es como el caso que decíamos del juez. Imagínate una persona que mata a alguien de tu familia con todas las pruebas y el juez diga, no, estás exhibido de toda culpa. Tú mismo te vas a llenar de ira contra el juez, ¿no? Yo he visto casos de jueces que saltan a la familia de las víctimas, comienzan a tirárselo y a pegarle. ¿Por qué? Porque fue injusto. Pero, ¿por qué Cristo podría decir que los pecados de este hombre eran perdonados? Acuérdense que, hermanos, según el corazón de Dios, Cristo había sido inmolado desde antes. Por eso él mismo le podía decir a Jacob, a Israel, tus pecados te son perdonados. A David le podía decir, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque iba a haber una obra que iba a permanecer con el tiempo y que iba a tener un valor profundo para todos aquellos que habían tenido una esperanza de esa obra mesiánica y para todos aquellos que después de la obra pusieran su confianza en ella. ¿Sí? Los del Antiguo Testamento tenían la esperanza de que él viniera y esa esperanza les trajo salvación cuando él fue a predicarles. Pero los del Nuevo Testamento tenemos la esperanza de que él ya murió y nos aferramos a lo que él ya hizo y permanece para siempre. Entonces él podía decir perdonados tus pecados. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a ir a la cruz y iba a derramar la sangre por este hombre. Y sigue diciendo. Entonces algunos de los escribas decían dentro de si este es la asfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y ande. ¿Qué es más fácil? Perdonar pecados o sanar enfermedades. Es más fácil sanar enfermedades. Miren el Señor sanó personas que nunca fueron salvas. Hay un caso y ese es como el más claro. Vienen diez leprosos. Señor hijo de David ¿Qué queréis que os haga? Es que seamos limpios. Y el Señor dijo seis sanos y se fueron y devolviéndose ¿Qué? Fueron sanos. Solo uno de ellos regresó y dice el Señor y era samaritano. El samaritano el que los judíos no querían volvió. Y el Señor le dice ¿Y dónde están los otros diez? Los otros nosotros que eran nueve. De esos diez uno solo fue ¿Qué? Perdonado y justificado y los otros fueron sanados. Hay personas a las que el Señor puede sanar y no salvar. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan a Dios por los milagros. Más agradó los judíos buscan señales dice la palabra salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y mira que el asunto es tan sencillo pero eso que es tan sencillo es una locura para el hombre natural y muchos hombres lo rechazan. Yo me acuerdo una vez haberme predicado a un joven drogadicto y me dice después de haberme compartido y me dice ¿Usted cree que yo solo por creer Dios me va a perdonar? Usted está loco. y se fue burlándose. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 3. Siendo pues justificados por la fe. Lo único que ahora Dios le pide al hombre es que crea. Pero eso para muchos es un tropiezo. Ese es el pecado de los pecados. Ese es el pecado que lleva y abre las puertas del cielo la fe o ese es el pecado que abre las puertas del infierno el cerrar su corazón. Y dice o decir levántate y anda pues para que sepáis ellos no lo sabían que el hijo del hombre tiene potestad o poder o autoridad ¿Para qué? En la tierra ¿Por qué en la tierra? para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo iba a rociar la tierra. ¿Y esa sangre qué? Iba a clamar. Dijo entonces al paralítico o sea levanta toma tu cama levántate toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lo que no sabía la gente en ese momento era el alto precio que eso iba a costar. Pero Dios ciertamente le dio potestad a Cristo para que por su muerte justificara a los hombres. Por eso Romanos 8 decía si Cristo murió por nosotros. Si Cristo murió por nosotros. Miren hermanos era más difícil perdonar el pecado por causa de la deuda tan grande. El Señor en una parábola dijo que habían dos deudores uno debía 500 y el otro debía 50. Pero dice la parábola y ninguno de ellos tenía con que pagar. El precio era tan alto de nuestros pecados que la gente que no cree y pone su confianza en Cristo va a durar una eternidad pagándolos de ellos y aún así les va a acabar porque nunca saldrán de allá. Si tú dices ¿cuánto va a pagar? Por asesinato 20 años por esto 30 años por esto 40 años en la justicia humana por los pecados eternamente y aún así no se va a saciar la ira de Dios. No tiene con que pagar. por eso es tan importante esa palabra justificar y a eso lleva Romanos a concluir pues hay otro caso también lo hemos leído muchas veces pero vamos a leerlo otra vez Juan 8 verso 2 una mujer sorprendida en adulterio Juan 8 verso 2 ¿por qué usamos este caso? porque este caso es muy parecido a la experiencia que tuvo Josué con Satanás y el ángel de Jehová en esa experiencia estaba Josué el ángel de Jehová que es nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación y Satanás acusándole aquí tenemos una mujer los fariseos acusándole haciendo el papel de Satanás y Cristo el Señor mira lo que dice y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio o sea estaban las pruebas estaba todo en contra de ella ella no podía decir no sé están mintiendo seguramente su manera de estir mostraba que estaba su vergüenza en su rostro la situación ¿sí? todo mostraba que era culpable y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues ¿qué dices? la ley mandaba no solo a pedrear a la mujer sino también al hombre el acto de adulterio es digno del juicio y de la muerte porque el adulterio destruye el hogar destruye la familia destruye el cónyuge destruye los hijos destruye el testimonio de Dios y el señor para quitar la vergüenza del pecado mandaba por la ley la muerte a pedrearlos eso era lo que mandaba la ley pero la ley ¿cuál es la función de la ley? según dice Pablo ¿qué dice la ley? llevarnos a Cristo ¿ok? que ningún hombre pueda justificarse por las obras por eso ningún hombre le puede justificar por las obras de la ley porque la ley ¿qué hacemos? ¿qué nos muestra? nuestra condición caída y dice más estos decían tentándoles para poder acusarle pero Jesús inclinando hacia el suelo inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo ¿qué estaría escribiendo el señor allí? yo diría según el tema que estamos hablando justificación porque el señor después dice yo no vengo a acusarla ¿quién te acusa? dice él porque el señor venía ¿a qué? a justificar dice y como insistieran en preguntarles se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella estos eran terribles porque ellos también eran pecadores pero imagínate que el peor de los acusadores es el peor de los pecadores también Satanás que cosas ¿no? inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros ¿saben cuál es la característica de un hombre nacido de nuevo que realmente se ha encontrado con el evangelio y ha puesto su fe en Cristo? tiene una conciencia que no le acusaron miren a Pedro Pedro niega al Señor de la manera barrui y vivir si lo negó pero Pedro pasa al final de los evangelios a Hechos capítulo 1 2 en Pentecostés y se para ustedes que negaron al justo lo entregaron y comienza ¿saben qué puedes ver tú en las palabras de Pedro? Pedro tenía una conciencia que no lo acusaba o sea la sangre de Cristo es tan poderosa no sólo para limpiar nuestro pecado declararnos justo delante de Dios sino para borrar toda la culpa de nuestra conciencia una conciencia pura es una conciencia la cual la sangre de Cristo ha limpiado y ha borrado todo el pecado y todo lo que hacíamos pasamos de estar en vergüenza a estar delante de Dios no orgullosos no erguidos en el sentido de orgullo pero si en el sentido de tener una conciencia libre de pecado a veces una persona le dice le dice a uno ay pero usted no hable muy duro porque usted también es un pecador ¿no me escucha la canción? sí pero redimido declarado justo yo soy un pecador inocente usted es un pecador culpable ¿cuál es la diferencia? la sangre justificada una conciencia libre esa conciencia libre santa se pierde cuando el cristiano pues peca pero en cuanto a toda su manera de pedir toda su manera vieja pasada el hombre debería tener una conciencia justa no para tirar la piedra sobre el otro como estos pero si para estar delante de Dios sin temor pero ellos no tenían una conciencia limpia porque a pesar de que tú quieras hacer obras para agradar a Dios siempre siempre tu conciencia te va a mostrar tus pecados en cambio el creyente ya no hace obras ahora viene y confía en la plena obra de Cristo y su conciencia es limpiada con la sangre y dice salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los más posteros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vente y no peques más una vez me encontré con un joven él hoy bueno ya es un hermano que ha caminado pero recién estaba comenzando los caminos del señor me lo encontré y me dijo hermano yo llevo como tres semanas que no puedo dejar de parar de llorar por la noche le dije ¿por qué hermano? le dije por mis pecados hermano yo cometí tantos pecados que no puedo dejar de llorar por ellos le dije hermano usted necesita conocer el evangelio de Dios porque una de las cosas que hace el evangelio de Dios verdadero en las escrituras usted no va a borrar sus pecados con sus lágrimas usted necesita voltear a mirar la cruz donde Cristo borró y anuló el acta de decretos que estaba cuando usted ve a cruz en la cruz a Cristo en la cruz le va a pasar lo que le pasó a cristiano en el progreso del peregrino toda la carga que él traía por el pecado ¿qué? se quita un cristiano tiene paz para con Dios un cristiano ha cambiado el trono del juicio por un trono de gracia y de misericordia ¿sí? ni yo te condeno qué palabras tan grandes imagínate tú estás ante un juez con todos los cargos en contra y se para el juez y dice bueno ni yo lo condeno si el que nos podía condenar juzgar no nos condena Colosenses 2.14 dice lo acabamos de decir Pablo hablando de la obra de Cristo dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz usted ya ha visto que muchas veces hasta borran expedientes con una cantidad de pruebas ¿por qué? porque esa es la ese es el sustento de un juicio todo lo que nos acusaba todas las pruebas todos los decretos todas las veces que hagamos infringido la ley de Dios todas las veces que hagamos blasfemado contra Dios incurrido en pecados y en abominaciones todo eso fue que quitado eso que es absolución justificación terminamos ahora si ese era colosenses 2.14 para los que anotan terminamos en apocalipsis 12 verso 10 justificación la base el fundamento sólido evangelio de nuestra fe de la obra de Cristo pero todo esto es base de la victoria que hemos de tener sobre Satanás hoy los cristianos están dándole vueltas al estadio así como como Josué a Jericó tratando de aplastar a Satanás hoy los cristianos están haciendo ayunos y haciendo una cantidad de cosas que ellos llaman guerra espiritual en contra de Satanás el mayor poder que uno ve de Satanás según lo que vamos a leer era la capacidad que él tenía acusarnos por nuestros pecados de ensuciarnos delante de la presencia de Dios por lo que habíamos hecho si mira lo que dice Apocalipsis 12 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación es la primera palabra el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche mira que Satanás es perseverante acusando día y de noche acusando y acusando día y de noche pero saben que oraba el Señor por Pedro el Señor oraba por Pedro y decía esto Pedro Satanás va a venir para salandearte pero yo he rogado por ti pero cuál es la oración del Señor por Pedro porque es que a veces nosotros Pedro para que tu fe no te mueva como falte o sea Pedro para que tú estés tan arraigado en mí en lo que yo hice si tú confíes tanto en mi obra que de ahí no te mueva nadie ¿si? porque a veces miren hermanos ese es un problema que tienen hasta los mismos predicadores y con razón no tienen los hermanos pero si yo hago esto y esto pierdo mi salvación pero si yo hago esto y esto pierdo mi salvación eso es que menospreciar el poder y el alcance de la obra de Cristo la obra de Cristo nos justificó para siempre si nosotros pecamos claro que eso va a tener consecuencias más es un acto jurídico la justificación es un acto jurídico que ya no puede ser anulado es la justicia de Dios cogió todo el expediente lo votó fuera ya la otra fase quemada y eso no se vuelve a retomar como cuando tú comentes un delito pagas el delito ya no se te puede volver a juzgar por el mismo delito los pecados y lo que nosotros hacemos después de ser salvos tienen consecuencias lo hemos tratado en otras series de las que hablan especialmente del reino pero en cuanto a mi salvación en cuanto a la justicia que Dios me ha otorgado por la fe he sido una vez y para siempre salvo y dice y ellos quienes los hermanos a los que él acusaba le han vencido ¿por qué? ¿o cómo? por medio de la sangre del cordero o sea ellos han puesto toda su confianza ¿en qué? en la sangre ¿en cuál sangre? en la que perdona y limpia de todo pecado y de la palabra del testimonio de ellos ¿cuál es la palabra del testimonio de ellos? el evangelio de Cristo y mira cómo ese evangelio puede llevarnos a tener una certeza de la vida eterna a tal punto que no importa si morimos hermanos y menospreciaron su vida hasta la muerte y todo esto se resume en la sangre de Cristo en el testimonio de ellos y el mayor testimonio digamos el gran testimonio de la reforma que acabó con toda esa era de oscuridad del catolicismo romano se resume en estos pasajes la justificación por la fe entonces esa es la conclusión ya hemos llegado a un punto donde Pablo afirma el asunto y ya comienza Pablo a entrar en otros aspectos para mostrar su trasfondo histórico que te sea la ley pero por hoy vamos a dejar hasta ahí amén entonces Señor te damos gracias por tu obra te damos gracias por tu amor te pedimos que tú nos afirmes y nos arraigues cada vez más en las verdades absolutas de tu palabra en las verdades de tu evangelio en lo que debemos creer y sostenernos con ser como aquellos que vencieron tú y ellos han vencido porque han puesto su fe en la sangre Señor en la obra redentora tuya y se sostuvieron con un testimonio fiel tuyo delante del mundo te rogamos que este libro nos lleve a tener un testimonio más fiel más puro Señor más real de tu evangelio que cuando vayamos a hablar a las personas podamos usar tu evangelio Señor no nuestras técnicas no nuestras maneras no nuestros pasos Señor sino que podamos predicar tu evangelio según según las escrituras según la revelación que tú nos has dado Señor y ayúdanos porque en las pruebas Señor en la zarandeada a veces estas cosas parece que se nos olvidan Señor pero ayúdanos a estar firmes en la fe Señor hasta el punto de entregar nuestra vida hasta la moderna Señor gracias por tu palabra gracias porque tú nos permites cada vez entrar cada vez tú nos hablarás algo más profundizarás algo más en nosotros Señor pues tú eres nuestro Dios te amo gracias por este tiempo ponemos este estudio en tus manos Señor para que tú lo bendigas y que tu palabra sea prosperada y cumpla el propósito por el cual tú la envías en el nombre de tu hijo Jesús Señor Amén Señor Jesús